Gracias Señor Jesús Tengo una palabra Saben que pocas veces la escucho mencionar en los púlpitos Pero está allí en el Evangelio Y está ahí para ti y para mí Dice el Evangelio según San Lucas y capítulo 8 Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas Predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios Y los doce iban con Él Escuchen esto Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos Y de enfermedades María que se llamaba Magdalena De la que habían salido siete demonios Juana Mujer de Chusa, Intendente de Herodes Y Susana Y otras muchas Que le servían de sus bienes Amén, Amén Aleluya Dilo ahí en casa Que servían al Señor con sus bienes Que estas mujeres servían al Señor con sus bienes Siempre que estamos hablando de estos hombres de fe en la Biblia Y que sus ofrendas Y que sus ofrendas los llevaron a niveles más altos de bendición Estamos hablando de Abraham De los patriarcas Isaac, Jacob O hablamos de profetas como Samuel Y su ofrenda Que llevó la victoria a Israel Sobre los filisteos O Elías Y su ofrenda Que hizo descender el fuego del cielo Y vino la lluvia y la bendición O David Y su ofrenda Salomón Y su ofrenda Mujeres que merecieron un lugar Importantísimo en la Escritura Por su fe Y hay una enseñanza para la raza humana Para el pueblo de Dios En estas heroínas de la fe Mujeres como la viuda de Zarepta Estoy hablando de gente que por sus ofrendas Marcaron O quedaron registradas en la historia La Tsunamita Pero aquí mencionan unas del Nuevo Testamento No es Ana o otras del Antiguo Testamento Sino menciona unas del Nuevo Testamento Menciona a María Magdalena Juana A Susana Y otras que le servían de sus bienes Y yo quiero hablarte de María Magdalena Yo no sé que pensamiento tenemos de María Magdalena A veces pensamos que era una ex prostituta Porque así la muestran en algunas escenas En el arte En la historia, en novelas Pero solo dice que fue liberada de siete demonios Pero resalta Que ella sostenía el ministerio de Jesús Con sus ofrendas Eso es un golpe muy fuerte Ver un grupo de mujeres que viajaban con el Maestro Sosteniendo el ministerio Que ni siquiera hoy vemos algo así Pero ahí estaba ella María Magdalena María Magdalena En cabeza está lista Una mujer sacada del pozo de la desesperación Salvada por Jesús Ahora es una mujer leal Y digo leal Porque fue fiel hasta la muerte Aún en la cruz Aparece María la madre de Jesús Y su hermana se entienden por la familiaridad Pero también aparece María Magdalena En esa lista Luego esa noche cuando llevan a enterrar El cuerpo del Señor A ponerlo en un sepulcro José de Arimatea lo lleva Pero ahí está María con otra María Solo dos de las que estaban en la mañana Solo dos estaban en la noche Y luego el día de la resurrección Dice la escritura El primer día de la semana María Magdalena fue muy de mañana al sepulcro Ella estaba ahí pendiente, fiel De nueve menciones que hace la Biblia De María Magdalena En ocho ella encabeza la lista Lo sorprendente es la recompensa Para una mujer que va por el ministerio del Señor Ofrendando para sostener este ministerio Que Jesús no lo necesita porque es el dueño del oro Y de la plata Entonces su recompensa Es la primera que ve a Jesús resucitado Dice el Evangelio de Marcos Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana El primer día de la semana El primer día de la semana aparece primeramente A María Magdalena Primeramente Yo no sé si para ti eso es grande o no Pero desde Adán hasta el último bebé que ha nacido Ella en toda la creación del ser humano Es la primera que ve a Jesús resucitado Aleluya Y es la primera mujer que predica en este mundo Muy pocos alcanzan a entender el valor que tienen las ofrendas Delante de Dios Pero qué bueno que estudiaras con detenimiento el Evangelio Cuánta importancia le da Jesús a las ofrendas La viuda y sus dos monedas María de Betania María Magdalena El Cornelio El Centurión Y sus ofrendas El otro de la guardia que clama por su siervo Y los mismos líderes le dicen Los mismos líderes fariseos le dicen Es digno de que le des lo que pide Porque Él ofrendó para construir una sinagoga Las ofrendas mueven la mano de Dios Por eso este servicio Esta maratónica Es para mí el servicio de milagros más grande Que se hace en América Latina De milagros financieros Milagros financieros Porque es donde se da la oportunidad Para que Dios te haga libre De la deuda O libre de la aflicción económica Esas ofrendas se convierten en cuentas a favor nuestro Pero no sólo financieros A ella el privilegio de ser la primera En ver a Jesús resucitado A Cornelio El que enviaran al apóstol Pedro A su propia casa a predicar el evangelio A este capitán Que le sanara a su siervo Que estaba a punto de morir Es decir, es decir, la ofrenda La ofrenda mueve la mano de Dios Para todo tipo de milagros Aleluya Aleluya En la gran lista En la gran lista de los héroes de la fe Donde está Abraham Donde está Moisés Donde está David Donde está Samuel Y los grandes jueces y reyes El primero en la lista es Abel Y lo que hizo fue una ofrenda Para Dios es más importante Este que hizo la ofrenda Que el que sacó su espada Y sacó corriendo los ejércitos Las ofrendas reviven nuestros sueños Lo que para nosotros es imposible Una ofrenda mueve la mano de Dios Para hacer lo posible Quisiera hablarles mucho de esto Pero prefiero llamarte al altar Que tomes tu teléfono O tu app Y entra y enlace Y dile, pon allí tu ofrenda Y dile Señor Yo quiero como la Magdalena Tener una ofrenda en el altar Que me deje ver las maravillas tuyas Que traiga la liberación de mi economía Que me permita ver los sueños muertos Resucitados Mientras tú llamas Nosotros vamos a adorar Yo llamo a Colombia México Que está viviendo un momento difícil Con la pandemia Levántense Yo les digo A todo el que me llama A diario son decenas Por el COVID Vayan al altar con una ofrenda Porque la ciencia no ha podido En las potencias no han podido Los gobiernos no han podido Pero Dios si puede obrar ese milagro El altar está abierto El altar está abierto Comienza Comenzamos a recibir llamadas De los que son como la Magdalena O como las mujeres del Evangelio Que sostenían con su ofrenda La predicación del Evangelio Y los que sostienen con su ofrenda La predicación del Evangelio Por enlace Que Dios les recompense Más que a ellos La predicación del Evangelio La predicación del Evangelio